¿Qué tal amigos? Nosotros somos la banda Baila Cabo Y los invitamos este 2 de noviembre a la muerteada que se llevará a cabo aquí en la ciudad de San José Los invitamos, están todos invitados, ya lo saben, la muerteada del día 2 de noviembre aquí en San José Estaremos presentes, banda Baila Cabo